Y nada más te dicen montate y ya. Y si tú le dices que deja de enseñar los documentos, te caen a golpe porque ni siquiera preguntan. Te caen a golpe. Entonces eso no puede ser así. Si son autoridades, tienen que manejarse como autoridades que son. ¿Andaba en inmigración? Un jefe de inmigración andaba. ¿Había uno? ¿Y qué color? La verdad no te sé decir el color de él, su descripción. Pero primero deben preguntar por la identificación de la persona. Porque si van a otro país y ellos no lo agarran y lo deportan como si nada, primero hacen un procedimiento de la cual deben seguir la regla porque ellos no hacen nada de eso. Si te encuentran con un teléfono, te lo quitan y te montan a la camiona. Te ven con dinero, te lo quitan y te montan a la camiona. Ni siquiera preguntan. Entonces eso está mal porque ellos no están haciendo su trabajo. En pocas palabras, están robando lo que tiene la persona. No están haciendo su trabajo como deben. Entonces entiendes que violentaron allá en tu casa. Exactamente. Ellos siempre andan así con violencia. Si van a hacer su trabajo, háganlo como se debe. Que para eso le dan una formación. Para que hagan su trabajo como se debe. No para que anden en la calle dándole golpe al primero que encuentren confundiendo a un haitiano. Porque primero se debe de preguntar la identificación. Porque a veces ellos son más prietos que uno. Pues uno pudiera confundirlo con un haitiano a ellos también. Pero ellos no pueden estar confundiendo por el color, por el color de piel, por cómo tú te peinas. Porque si también tienes una trenza, tú eres haitiano. Si también tú eres prieto, tú eres haitiano. Entonces deben preguntar por la identificación primero. Antes de proceder a dar golpe o a quitar toda su pertenencia. Porque ellos te quitan tu pertenencia y no te lo devuelven. A mi hermana le quitan el celular. María Luisa Morillo. José Germán Morillo Torres. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Mira, mis hermanos. Primeramente debe saludar al público que vas a escuchar. Primero a nuestro gobierno. Lo sé que vas a entendernos. ¿Sabes? Nuestro gobierno no es porque es malo. Nuestro gobierno es bueno. Lo que pasa, nuestros dirigentes no saben dirigir. Por eso que esto está pasando. Mis hermanas y mi hermano, las dos. Le entraron a golpes. Y lo llevaron. Y son dominicanos. ¿Quiénes fueron? Son militares, guardia. Y ahí había un jefe grande. ¿Sabes? Tenemos que poner cartas en el asunto. ¿Cuándo ellos llegan allá a la casa? ¿Qué pasa? Mira. Y yo estaba hacia adentro. Cuando yo salí, escuché la discusión. Que hay uno que le estaba agarrando a mis hermanas atrás. Y mi hermana le dije, ¿qué pasa? Y ahí mi hermana, ¿cómo se asteró? Por ver a agarrarlo sin ser ningún robo ni nada. Ella se ateró. Pero de ahí llegaron toditos los que estaban en la guagua. Comenzaron a reempujar a mi hermana. Y lo tiraron en el canal. ¿Sabes? Porque tengamos que buscar un medio para poder resolver las cosas. Cuando ellos llegan, ¿qué dicen los guays? ¿Les preguntan por qué? Pero si habían preguntado, seguramente habían entregado documentos. ¿Entiendes? Pero si... ¿Eres no lo montaron sin preguntarle por documentos ni nada? Fueron peleando. Peleando, mi hermano. ¿Sabes? Ellos... Ellos nos dieron más golpes a mi hermana porque lo estaban grabando. Y cuando salió mi hermana, el otro hermano mío, y el hermano mío, cuando salió, le dijo, mira, espérese, ustedes lo van a escuchar en el video cuando a mi hermano le estaban hablando con ellos. Y ellos, como quieran, reempujaron a mis hermanos también. ¿Cuánto hay tres? Hay tres. Yo estoy regresando en la República Dominicana. Ayer a las 10 llegué yo al aeropuerto. Y salí de allá en Jarna a las 3 de la tarde, mi hermano. Porque mi mamá me llamaron que estaba graves. ¿Cómo se llama tu hermano? Luis Alberto, Manuel Luisa y Daniela. ¿Y usted? José Morillo Torres. ¿Dónde pasó eso? En el puente San Rafael. ¿El llamado tú lo haces entonces a los militares? Sí, porque no podemos alterar más allá, porque los medios van a dar cuenta, nuestro país vas a volver una basura. Si salgamos a migrar en otro lugar también nos vas a tratar peor. Tenemos que poner cartas en el asunto. No porque todos somos negros tenemos que tratar así. Y también los negros también tienen que tratarlo a un mejor nivel, porque son seres humanos. Palacio, para buscar cómo resolver esto. ¿Por qué no tenemos que alterar las cosas que llegan a otro nivel? Solamente quiero que mi gobierno que escucha, que ponga algo, que puedes gobernar el país. Porque yo sé que mi gobierno quiere ponerle el país a un nivel que puede representar a cualquier nivel, como aquellos grandes también. Gracias.